Aunque pertenecen a la misma especie, gatos y gatas son diferentes entre sí, así que a continuación conocerás las diferencias entre machos y hembras. Yo soy Dani, y tú estás en el lugar indicado. Número 1. Comportamiento. Por lo general, los machos tienden a ser más territoriales y agresivos, especialmente si no están esterilizados. A veces pueden marcar su territorio rociando orina por la casa para establecer su dominio. También son más propensos a pelear con otros gatos para establecer su posición social. Por otro lado, las hembras suelen ser más independientes y reservadas. Son más propensas a tener comportamientos maternales, como cuidar a sus crías y proteger su territorio. Además, cuando están en celo, pueden tener comportamientos de apareamiento como maullidos y ser más cariñosas de lo normal. Número 2. Los más hogareños. Lamentablemente, los meninos salen de casa con mucha frecuencia por varias razones. Por un lado, tenemos a los machos, quienes si no están operados, pueden salir a buscar hembras cuando están en celo, o simplemente salen a explorar el mundo exterior. Por otro lado, están las gatas, quienes suelen ser más caseras, pero a menudo son poseídas por un instinto muy fuerte, el de cacería. Esto pasa porque en el mundo salvaje, las leonas son quienes salen a cazar para alimentar a la manada, instinto que aún conservan los felinos domésticos. Número 3. Necesidades de cuidado. Los machos que no han sido esterilizados pueden tener problemas de salud, como infecciones urinarias y problemas de próstata. Por eso es importante llevarlos a esterilizar para mantenerlos saludables. Por otro lado, las hembras pueden pasar por el celo, que es el periodo en el que están sexualmente receptivas, y pueden quedar embarazadas. Durante la etapa de reproducción, pueden tener comportamientos incómodos como maullidos constantes y marcaje de territorio con orina. Por lo tanto, también es importante esterilizar a las hembras para prevenir embarazos no deseados. Número 4. Diferencias físicas. Uno de los distintivos más evidentes entre machos y hembras es la presencia de los órganos reproductores. Los gatos tienen testículos que se pueden ver a simple vista, mientras que las gatas tienen vulva, que es la abertura del tracto reproductor. Además, los gatos tienden a crecer más al llegar a la edad adulta, mientras que las gatas son más delgadas. Número 5. ¿Quiénes son mejores mascotas? Ambos pueden ser buenos compañeros, pero es muy importante tener en cuenta algunas diferencias. Los machos sin esterilizar pueden tener comportamientos territoriales y agresivos, lo que podría generar conflictos si tienes más de un felino en casa. Sin embargo, operarlos puede ayudar a reducir estos comportamientos y hacerlos más tranquilos y amorosos. Por otro lado, cuando las hembras no se esterilizan, pueden quedar embarazadas y dar a luz a camadas de gatitos, lo que puede requerir una atención adicional y un cuidado responsable. En resumen, las diferencias entre gatos machos y gatas hembras son principalmente físicas, de comportamiento y de cuidado. Los machos tienden a ser más territoriales y agresivos, mientras que las hembras son cazadoras y suelen tener comportamientos maternales. Pero sea cual sea el género de tu gato, recuerda brindarles amor, cuidado y atención adecuada para una vida feliz y saludable.